Aunque perdiendo el equilibrio como lo vieron ustedes a Martín Dufó, cuidado Julio Rivera Arriba la salida del guardabeta Ángel Comiso Creando peligro Julio Rivera en territorio de la América de Cali Que ahora pretende el contragolpe Antony de Ávila, Jorge da Silva Saliendo Perci Olivares Chovaris Casiani Trabajo de Wilson Pérez Armando juego el cuadro de América Otra vez Wilson Pérez Jorge Elborilla da Silva cerca a la media luna El conductor de la pelota es Alex Escobar Atención Alex Escobar, Antony de Ávila Antony de Ávila y tiene que esforzarse Jorge da Silva Gol 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 de América Gol de América de Cali Jorge Morilla da Silva Ahí tiene usted la repetición Esto ocurre a los 14 minutos Se veía venir el gol definitivamente de la América de Cali Que en estos primeros minutos es mucho más equipo que Sporting Cristal Un medio campo desaparecido de Cristal Nos vemos a preguntar si Jorge Soto vale más del medio campista que del marcador derecho Es una pregunta que ya nos hemos hecho en más de una oportunidad En fin, ahí vieron ustedes el ingreso con mucha capacidad Alex Escobar es un hombre muy desequilibrante Se la puso de Ávila Hubo una jugada de Martín Dupo Se pensó en penal y se reclamó Pero la capacidad de los delanteros americanistas Para seguir con el balón Con el poder de la pelota Con la intención ofensiva Vean ustedes la repetición Para el reclamo de penal Probablemente lo fue Este es el ingreso de Escobar La llegada de Ávila La saca Dupo de atrás Y mientras se acercaba a penal La pelota todavía la tienen los colombianos Y la introducen suavecito Un remate como de Pulvito En la portería de Miguel Miranda En estos primeros minutos Sonora la verdad Mucho más en América de Cali Muchas dudas en la defensa Cervecera Y un medio campo sencillamente desaparecido Otoño Uno para América de Cali Uno para América Cero para Sporting Cristal Transmisión que llega a todo el Perú por Global Satélite